La situación que acaba de ocurrir usted hace un momento. Bueno, en este momento, estaban en el formado de la Morena, cuando se tiraron seis tígeres, se fallaron con el señor Chinocuello, me apuntaron a mí, me tiraron un tiro, y al otro muchacho le dijo de Chinocuello. Llevaron una cartera con mi documento y mi celular. ¿Qué buscaban estas personas? Atracadores. ¿Dónde ocurrió esto? Esto fue en el cruce de Pavoja. Camino de los Huacaticos. ¿Más o menos en qué kilómetro? ¿Qué es con el kilómetro? Los Huacaticos. ¿Los Huacaticos? Sí. ¿De cruce de Pavoja? Sí. ¿Algo más le llevaron usted? El revólver a Don Chinocuello. ¿Dinero? Ok. ¿Su nombre, hermano? Santo Hernando. ¿A qué hora ocurrió esto? Esto fue a las siete y pico. ¿A las siete y pico? A las siete y pico. Gracias. Siete y cuarenta, más o menos, por ahí. ¿Seis personalizan ustedes? Sí, eran seis. Porque ellos, con él se montaron dos y dos con nosotros. Con mí. Y los otros estaban en el motor. En dos motores. Ok. ¿Me decía vecino? Un solo policía en el cuartel del cruce de Pavoja no puede solamente. No hay policía. Uno llama al cuartel y el policía no puede ir a un servicio. ¿Por qué? Porque hay un solo policía. Un solo policía en el cuartel allá. Un solo policía. Hay que llamar aquí al Seibo. Cuando vienen a llegar de aquí al Seibo, ya están en la capital si quieren los ladrones. Lo que van a hacer, lo que quieran hacer de alguno. ¿Qué respaldo no tiene en el cruce de Pavoja ninguno? Don, explícame un poquito sobre esta situación que acaba de ocurrir en el cruce de Pavoja. Oiga, lo que yo le voy a decir. Con respecto a eso. Yo le di un tiro a un ladrón y el que cae preso. Yo ya eso lo que he dejado así. ¿Hace qué tiempo ocurrió eso? Eso fue en el 2010. Y lo que traje el ladrón aquí es que me posan es a mí. Dejemos así. Ya ya tomó eso.